En la reunión de hoy fue con clubes yucatecos, ellos tienen mucho, mucho interés, bueno, por tener todavía mayor información a los servicios del consulado, se les proporcionaron más números telefónicos, más opciones. Información es poder y de eso se trata, informarse más que nada, saber sobre qué nos beneficia y qué es lo que nosotros podemos aportar con esta información a la demás gente que no tiene la oportunidad ahora de llegar a estas reuniones. Aprovechamos este espacio, los temas más que las necesidades que tenemos entre la comunidad, uno de esos, la credencialización que se está llevando muy, muy despacio ahorita y el tema de las citas de los consulados es uno de esos. Y el otro tema es de la educación, ¿me entiendes? Que hay programas que deben estar más abiertos. Para nosotros creo que lo más difícil es fusionar las dos culturas y eso es lo que estamos buscando para acercarnos como mexicanos a las comunidades, a nuestras comunidades, acercarse a la cultura de los estadounidenses. Ahí le estamos dando, cambiando ideas y todo, de qué manera podemos trabajar mejor, cada día, cada año está mejorando las cosas. Entonces, una gran confianza de saber que el IME nos está apoyando, traer esa información que se nos complica a nosotros por lo que andamos, pero que ellos al brindarnos esto nos dan esta gran oportunidad de nosotros llevar toda esta información. Nosotros somos la cara del gobierno de México, el consulado de México en San Francisco y sí, estamos totalmente para atender cualquier cosa que nos puedan decir, asumir lo que se ha hecho, lo que podría estar faltando y trabajar hacia adelante. Entonces, sí, una actitud permanente de apertura y de mejora de lo que pudiera no haber funcionado del todo bien.